En el año 1985 se estrenó la telenovela Cristal, basada en el mundo de alta costura venezolana. La historia era de Delia Fiallo, y tenía entre sus protagonistas a Roberto Moll, que hacía el papel de Darío Balmore. Roberto no solamente triunfó en Cristal, sino en Sana, otra telenovela venezolana, transmitida en 1986. Roberto, quien es de padre puertorriqueño, pero nacido en el Perú, en Lima, un 19 de julio del 48. Sin embargo, antes de actuar en su juventud, se inscribió en la Administración de Empresas de la Universidad de Lima. Pero no le iría nada bien, y se trasladó a la Universidad Católica a estudiar Comunicación Social. Era lo que le gustaba. A la par, empezó a estudiar teatro. De esa manera llegaría así, actuar en distintos roles, en varias telenovelas en Perú, algunas sin acreditar. Buscando fama, trabajo y fortuna, emigraría hacia Venezuela, donde participaría como protagonista del grupo de teatro, Rajatabla, en obras como Bolívar. Haría un sinfín de obras de teatro, pero sin ninguna repercusión, hasta que actuó en Carmín del 84, como Mariano Tobar. Sin embargo, su primer gran éxito protagónico lo obtendría en la telenovela Cristal del 85, donde interpretó al joven Darío Balmore, enamorado de Eliana Ascanio, la hermana de su mejor amigo Luis Alfredo, que era Carlos Mata. Ya con fama cuesta, empezó a actuar en telenovelas como Selva María, en el 87, y en el 88 en Señora, como Arturo, y como Olvidar, Abigail, donde hizo el papel del malo, Álvaro. Desde entonces Roberto ha estado trabajando en un sinfín de telenovelas. Actualmente, vive en el Perú, en Lima. Se casaría dos veces, sin embargo, en ambas se separaría. Tuvo una sola hija, y actualmente dos nietas, que viven con él en el Perú. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007, ni videos tu mejor opción. Y gracias por preferirnos, recuerda, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Y tiling tiling, tiling tiling, dale click a la campanita y así recibir más notificaciones. Roberto Moll Cárdenas Nacería en Lima, Perú el 19 de julio de 1948. Peruano de nacimiento, descendiente de puertorriqueño y venezolano por adopción. El actor comenzó en el teatro desde muy joven, en su natal Lima. Más tarde, se convertiría en el último año de bachillerato, en presidente del club de teatro. Allí comenzaría su carrera, precisamente en el teatro. Eran los años 60, años tumultuosos, años de cambio. En ese momento comenzaba en el Perú, la llamada generación de los 60. Grandes recitales y conciertos, intelectuales y grandes literatos. No obstante, y en parte por complacer a sus padres, después de terminar el bachillerato, entraría a la universidad y estudiaría administración de empresa y comunicación social, sin desligarse de la actuación. Ya graduado, tuvo la oportunidad de viajar a la Universidad de Bicenés, en París. Allí tendría la oportunidad de hacer talleres de actuación, con Norma Leandro y José Mon. De regreso al Perú, Roberto Moll, debutaría en la telenovela de su natal país, Carmín. Allí se daría a conocer. Era el año 1984. Con 36 años, y a mediados de los años 80, la Venezuela Saudita de aquel entonces, que era símbolo de prosperidad, se convertiría en receptora de muchísimos, pero bastantes actores, de todas partes del mundo, e inmigrantes. Y uno de esos inmigrantes sería Roberto Moll. Estando allí, empezó a participar en teatro, y rápidamente, un grupo llamado Rajatabla, popular allá en Venezuela, le dio la oportunidad de estar en sus filas. Más tarde, daría el salto a la televisión, en nada más y nada menos que en Cristal. La telenovela Cristal, se convertiría en su debut, aunque con un tímido papel, donde no pudo derrochar su talento, al 100%, pues no estaba entre los protagónicos. Poco a poco se juega ganando la confianza, al punto de actuar, en telenovelas como Abigail, Cassandra en el 92, El desafío, y Reina de corazones. A Londres en el 89, El desprecio en el 91, Y el desafío en el 95, prácticamente, podríamos decir, que Roberto Moll, estuvo prácticamente, en muchas telenovelas, a finales de los 80, y a mediados de los 90, era un rostro conocido, en el mundo de la televisión, llegaría a ser, incluso, el clon, la versión latina, de la homónima brasilera, en la que interpretó al médico polémico, también actuaría en asociación, con Telemundo, en Anita Noterrajes, y mis tres hermanas. En el cine, también tuvo sus oportunidades, entre los títulos que hizo están, Luna llena, Destino de Juego, La planta insolente, y precisamente, en esta película, La planta insolente, casi le cuesta la existencia al actor. La historia giraba en torno a Cipriano Castro, presidente venezolano, que partió en el exilio, luego de ser derrocado. En ese papel, tuvo que meterse en el mar, caminar, y así sudado, se fue y se metió al mar, y a causa de ello, tuvo una fuerte neumonía, que lo llevó, que lo llevó casi al borde, de perecer, al punto, de que los mismos médicos, le dijeron a su única hija, que preparara todo, porque no sobreviviría. Y tras 15 días, de estar adormecido, Maul despertó, y luego tuvo que someterse a terapias, durante un largo tiempo, para recuperar su cuerpo. En cuanto a su vida personal, Roberto Maul se casó dos veces. La primera vez en Perú, con su colega y compatriota Ana María Jordán, y luego en Venezuela, con Carmencita Padrón. Con ella procreó a su única hija, Natasha. Sin embargo, luego de más de 30 años de matrimonio, con Carmencita Padrón, la pareja se separó. Y en 2012, Roberto, volvió a residenciarse, en Perú. Actualmente tiene más de 73 años, y vive junto a su hija, y sus dos nietas. Y trabaja en el teatro, en su natal Perú. Y esperamos que les haya gustado, este interesante video, nos encanta decirles, gracias por preferirnos. Recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like. Y, tiling, tiling, darle click a la campanita, para recibir más notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!